El enfadado al lado oscuro, joven Padawán Si tú querés en la fuerza confiar Tú tener que guiar A ver, claro, cuanto más dificultad Pues Si, lo puedes traer vivos Ya depende de... Vivo o muerto Claro, lo único que es lo de siembra Yo por IDP Casi todos los que llevo en verdad Los llevo muertos Porque en los sitios que está En muchos casos No puedes valorar vida Si lo quieres llevar vivo September, por favor, ponte modo llena A ver, es que no sé si sería más rentable Hacer rápido, matar, agarrar y llevar O esforzarte en llevarlo vivo Que terminas terminando... Para adentro Que terminas haciéndolo más rápido A ver... No he reiniciado el... Sí, yo estoy reiniciando justo Claro, yo es que lo que hace mucha gente Es valorar muy poco vida Pero hacerlo rápido O sea, vale Claro, yo como... Como en todo momento valoro la vida del personaje Es que es lo que hay que hacer Claro Pues... En todo momento lo... Lo suelo llevar muerto Porque... Quitando dos respawns La mujer de la escopeta Prefiero una ghost testis La verdad ¿Por qué? Porque ojalá Significa familia Y la familia Significa metanfetamícita Chale Venga, hay que pegar al cura Y le voy a dar seriamente, eh Tipo... Le voy a pegar y luego... Le voy a meter un puñetazo Como tú le decías algo de familia Y yo corta el huevo Claramente Pero que te ha hecho el... El cura Y por cagarse en nuestros muertos Lo acabo viendo No, no Pero ese no fue el cura Es que no sé quién es ese Igualmente le voy a cagar No sé si es el cura, ¿no? Escúchame, tengo un tío De esto de no poner los nombres De verdad Pues es una buena estrategia séptima Hermano, sí, como Nymus Y la más pota de ser del... Del canal ¿Sabe el sonido de ardilla? ¿O de cobaya? Por cierto, tú ¿Cuándo entraste al servidor Te sale como abajo Y en un lado Lo típico cuando... ¿Te sale como lo típico de Google Para mover y bajar la página? No A mí se me salió Séptima, se confía Tú puedes Tu poder Séptima, es lo tuyo Es tu magia Vale, estoy entrando Me muteo ¡Buen trabajo! Al ¡Buenas! Buenas, chiquitas ¡T��! ¡Al huevo! ¡Agionudas! ¡Jo其實 me meto Checo ¿Qué? ¿Qué? ¿Bueno? ¿Dios me regaló un ciervo? ¿Cómo...? ¡Hola! Eh... ¿Dios me regaló un ciervo? Es que Dios bendito, no me regaló. Ahora vuelvo. Buen día. ¿Lo mató? No. ¿Se lo va a comer? Eh... En principio, tampoco. Lo... Lo iba a vender. Ah, véndelo, 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 sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que de repente se conoce que me lo he encontrado ahí, se lo vendería antes de la taberna, pero... Pensando que me lo he encontrado muerto, prefiero venderlo. Sí, que sabe cuánto tiempo lleves. Claro, por eso. Yo... Yo encontrarme un ciervo de esos en un techo a... Cuando desperté antes. Pues este estaba en la... en la cartada, con lo cual. Bueno. Dinero gratis. Ajá. No seré yo quien se queje. Por cierto, ahora tenemos que hacer una cosa, eh. Dime. No me voy a ahorrar, tío. Vale. Sí. Por... Por cierto, ¿cómo estás? Que... Te he notado antes un poco... Nada, estoy bien. ¿Segura? Ajá. Ok. Solo que hay cosas con las que no se tiene que jugar. Vamos a dejarlo ahí. Lo entiendo. Señor, tiene tos, lleva algo. Bueno. No... No... No me ha dado ni un dólar, pero me sirve. Me lo he encontrado muerto en la calle. Evadíte. Qué fácil tener pues, ¿a qué? Sí. Pero... Por listo. sonsas. Ah, hostia. Oh, no, no. No, 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 no. Sin querría hacer eso, creo que me lo dice la mente. Ay, que sí, eh. Bueno, exacto. No, 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 no. Ven aquí, mier... Uho... Creo que peso lo suficiente como para, si me haces eso, tumbarte directamente. ¿Estás seguro? ¿O acaso tener miedo otra vez? ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¿Qué pasa, tu pulpiarte o qué? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Ya sé cómo se fueron a la mierda los chalecos. Ya sé cómo se fueron a la mierda los chalecos. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Te empujones a la hostia y es ahí un trecho, eh! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué? 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 ¿Pero no me pongas voz de llorar? ¿Qué pasa? Que tampoco he hecho nada No, nada, no sé, no hacer nada Simplemente Con lo que era el suelo ¡Hostia! ¡Hostia! Será sinvergüenza Mirá, mirá ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¡Tú te rompí! ¡No, no, no! ¡Tú te rompí! ¡Tú te rompí! ¡Au! Tío, ¿dónde estaba un sombrero? ¡Tú, uy, tres! ¡Tú y tres! ¡Ahí que está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Si! Fallaste, fallaste, fallaste. Eh... Uy, compa. Se lo está ganando. Espérate. Ay, ay, ay... Eh... Más o menos, me va a tocar trabajar por el servicio que me da. Vía, vía, vía... Vía, vía, no... Venga, venga, nos perdonamos que hicimos. Lo primero es salir de aquí, que esto es propiedad privada. Venga, discúlpeme. Discúlpeme, señorita. ¿Te acuerdas que antes de decir que ruso es que sin tener mala ósea? Pues tiene razón, así que... Tenerme hecho muy corta yo. Pero... ¿Cómo de corta? Es la pregunta importante. Se están rifando dos tías y tienes todas las papeletas. Te aconsejo no... No, hombre. Yo bromeo y ella lo sabe. Espero. Si usted sabe que yo, al igual que usted, somos tontos. No sabemos dónde está. Señor Torquemada, no sé si lo que es que estaba buscando era solucionar el problema o... Si lo he solucionado. ¿A que sí? Pero yo que sé. ¿Sabes cómo corre un cervatillo? ¿Cómo? ¿Sabes cómo corre un cervatillo? Hombre, sí, he disparado al cuero. Vamos a hacer un juego. Tiene cinco segundos para salir corriendo. Me voy al bar, ahí me encuentro. No sé. No. 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 No, no. hacerte el ciego, acuérdate. Sí, me puede hacer el ciego, pero no es gilipollas. Pero en serio, como voy a baromear o vacilar así, se la voy a dar y lo saben. Y en ese caso no te preocupes que yo haré lo posible porque misteriosamente tengo un encargo fuera de la ciudad y aparezcas tú. No te preocupes, si yo dar puñetazo, yo irme y bueno, pues me pilla la ley y yo decía, sí, lo he hecho. Yo voy a hacer muchas cosas, pero no cobarde. Y si hago algo mal y me pillan, pues es problema mío que me hayan pillado. Buena forma de verlo. Uy.